Perú se suma a la búsqueda y al rescate del soldado boliviano Michael Oliver. La aviación peruana realiza sobrevuelos en el área donde la víctima cayó al río en Apolo. Helicópteros peruanos especiales sobrevolarán el norte del Departamento de la Paz. Los contactos ya se han realizado y la ayuda internacional está confirmada. Esperan que mejore el factor climatológico para el inicio de los sobrevuelos en búsqueda y rescate del soldado boliviano Michael Oliver, que el 24 de diciembre cayó al río Tambopata en Apolo. Hemos tenido contacto con ellos, estamos en contacto en constante enlace para determinarles las condiciones meteorológicas. Ya les indicó las coordenadas del sector, todo, 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 todo ya se ha hecho, ellos ya dieron el visto bueno. Lo único que esperan es que se pueda, que las aeronaves puedan sobrevolar el sector. La información fue confirmada por el segundo comandante del regimiento de infantería 30 Murillo Apolo a la Red ATV. En tanto se inician los sobrevuelos, según el jefe militar, la búsqueda terrestre de Oliver se ha intensificado. La accesibilidad allá es sumamente difícil. Ustedes tal vez han debido observar cuáles son las formas de ingreso al puesto y todo lo demás. Informarles que el comandante de la división mecanizada de la cual dependemos igual se encontraba allá al día siguiente de lo que se suscitó el accidente. De igual forma el comandante de acá del regimiento se constituyó allá. Según las Fuerzas Armadas e información proporcionada a la familia del soldado, Oliver fue arrastrado por el río Tambopata. Antesana confirmó que el uniformado cruzaba el río por alimentos y víveres del lado peruano. Ellos se encontraban cruzando el río que les llegaba más o menos a la altura de la cintura. El resbaló y se fue a llevar con la corriente. Y es lo único que sabemos, nada más, ¿no? Ellos estaban cruzando al lado peruano para comprar víveres. ¿Es sello evidente? Sí. ¿Esto generalmente hacen los soldados para abastecerse? Perdón, perdón. ¿Esto comúnmente realizan los efectivos, los soldados? No, hombre, eso, por ejemplo, esas cosas, por ejemplo, ya tiene que conversarles allá, por favor, con el comandante de división. El caso no solo es investigado por la entidad castrense. La desaparición de Oliver llegó a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz.